hola amigos bienvenidos a su canal sabios del frío si es la primera vez que ves mis vídeos te invito a suscribirse a mi canal aquí en el botón de abajo en este vídeo vamos a hablar de cómo comprobar el oscilador top 25 3 pn del aire acondicionado samsung que ya me va mire aquí tenemos el circuito de aplicación típica donde vamos a ver el circuito integrado que viene siendo este cuadrito negro que está acá y tiene unos pines de salida aquí el pin s conectado a tierra el pin x conectado a tierra a través de una resistencia pin f conectado a tierra pin c conectado a la salida del octo acoplador o del fototransistor del octo acoplador pin b conectado a una resistencia que a su vez toma toma una medición del voltaje de alto voltaje de acá del primario ok toma una medición la pasa por una resistencia alta y toma ese voltaje para alimentar inicialmente lo que es el oscilador y la salida de drenaje que es la salida de oscilación que va al primario a entregar esa oscilación para que éste funcione ok eso con respecto a eso el que nosotros de esta familia el el integrado que nosotros vamos a ver es este que está acá el top 25 3p en este integrado en el voltaje de entre entre 8 85 y 265 voltios puede funcionar o sea el que tenemos nosotros acá y en este caso yo en este caso yo lo voy a alimentar con 110 voltios porque el aire de 110 voltios ok él está adaptado a una potencia en 9 vatios pero en cierta condición puede trabajar a 15 vatios y su potencia máxima que puede llegar a soportar en un instante es de 25 vatios ok eso es la potencia de este circuito integrado ahora vámonos más acá para que vean que este circuito integrado tiene todos estos circuitos integrados internamente pero no vamos a estudiar todo eso solamente queremos saber las salidas ok fíjense que este circuito puede estar en la placa de cualquiera de estas formas ok y en nuestro caso en nuestro caso lo vamos a encontrar así como p y g o sea los de la forma como está integrado es la p que nosotros es el pn ok y es este que este integrado que está aquí con como digamos la parte de arriba tiene este hendidura acá ok y a la derecha tiene estos cuatro pines conectados a ese oa tierra ok tiene a la izquierda el pin de arriba conectado al pin m que podemos verlo aquí en este gráfico que está acá el pin m es el que viene de la resistencia de alto valor el pin c es el que va a venir del autoacoplador y el pin de el que va a entregar la señal pw m esos son los tres puntos que vamos a comprobar para saber qué le están llegando los voltajes y si él está sacando una señal pw m sólo que vamos a ver en la práctica sin más preámbulos vámonos a la mesa de trabajo amigo aquí tenemos la tarjeta de aire acondicionado samsung queremos comprobar es este oscilador top 25 3 pn ok como pueden observar vamos a voltear como pueden observar es el encalculado p que tiene cuatro pines por este lado aquí tienen la indigita arriba y esto están conectados a tierra el pin m el pin b el pin m debe venir del autoacoplador el pin m debe venir de una resistencia que al mismo tiempo viene de la salida de alto voltaje ok que viene del puente electrificador y el pin de debe ir al transformador chopper a dar la alta frecuencia si volteamos la tarjeta y amigos aquí tenemos la tarjeta de aire acondicionado samsung queremos comprobar es este oscilador top 25 3 pn ok como pueden observar vamos a voltear podemos observar que estos cuatro puntos acá están conectados a tierra ok la tierra que viene del puente electrificador y vamos a ver que los otros tres pines este pin es el drenaje que si vemos la pista seguimos la pista está conectado a este señor que es el transformador chopper vemos que este otro pin va a estar conectado por acá ya lo vamos a medir al autoacoplador y que este otro pin que es el pin m viene de las resistencias que están acá ok que vienen tomando el voltaje de acá que es el voltaje que sale del puente electrificador vamos a comprobarlo con el tester con continuidad y luego vamos a medir los voltajes y vamos a medir la oscilación en el pin que está acá que es el de drenaje ok para la oscilación vamos a utilizar un medidor de oscilación casero que les voy a mostrar y vamos a poner el tester en la escala de continuidad ok probamos que suene y vamos a medir que este punto de aquí de acá primero está conectado a la tierra ok vamos a ver que el punto de drenaje que es este que está acá está conectado al transformador y vamos a ver que este punto del medio está conectado aquí con el auto coplador si moví acá no mide porque está una resistencia pequeñita y vamos a ver que este punto de acá está conectado a la resistencia que viene de acá ok vamos a medir ahora los voltajes para ello vamos a alimentar la tarjeta ok amigos vamos a apagar el tester un momento vamos a alimentar esta tarjeta que ella se alimenta acá que es este mismo pin ok que ya está marcado este sería la línea y este sería el neutro vamos a tomar estos cables que están acá y vamos a alimentar aquí con la línea y vamos a alimentar en el cable azul con el neutro estamos alimentando con un bombillo con una lámpara en serie para comprobar que la tarjeta no esté en corto primeramente y que encienda ahí sonó la tarjeta y eso quiere decir que los voltajes están bien la parte de fuente pero no necesariamente la tarjeta funciona ok aquí ahora vamos a medir lo que les dije ok ahora sí entonces vamos a colocar el tester en la escala de voltaje de ese primero vamos a primero poner 200 voltios de ese por si acaso ok vamos a medir aquí en la tierra y vamos a medir el primer pin que es el que viene de las resistencias pequeñitas y nos está dando un voltaje de 2.7 voltios el otro pin es el que viene del autocoplador y viene con un voltaje fijo de 5.8 voltios ok y ahora vamos a medir la oscilación para medir la oscilación tengo este medidor que me hice casero ok si quieren ver cómo lo fabricó como le fabricó uno háganmelo saber en la caja de comentarios ok esta es la punta negativa y ésta sería la punta positiva entonces vamos a pararnos en el negativo que sería por acá por acá y vamos a medir la oscilación en el pin de drenaje ok sería en este pin de aquí miren miren cómo enciende cómo queda el neón encendido eso quiere decir que si hay oscilación y en este momento ya hemos comprobado que el oscilador funciona correctamente ya a partir de aquí si no funciona la tarjeta hay que irnos de los voltajes de salida en adelante ok si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale like y activa la campanita de notificaciones para que no pierdas mi próximo vídeo no no